y está en una gandola acabó con el puesto de vigilancia y está y este camión como como la ropa este lado sin freno había entre policías y tan protegido por dios y alimento la agua como una de esta vaina ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! No, no, no hubo herido Bueno, nada pasó por aquí Pasó por aquí, venía sin freno, seguro bajando de Juma, miren Acabo con esa vaina pues Pero suerte que no hubo herido